¡Suscríbete al canal! ¡Mira ahí están los dimsum! O dumplings ¿Está muy rico? Sí, es ricaso No me aguanté y volví a tragar lo mismo Y juguito Y yogur con cereal Pan con queso crema Más este huevo revuelto Que lo hacen con palillos ¿Y qué es esto? Sweet potato soup O sea, sopa de camote ¿Y por qué sería amarillo? Qué raro ¿Y tú qué tienes? Ya te acabaste tu desayuno Eso parece almuerzo, ¿verdad? Bueno, el mío también Arroz Arroz frito Y sauce Y una salchicha Bueno... O sea, no puedo decirles nada más Porque quiero comerme todo esto Está ricaso El robot mozo Y ahí se va Oli Oli Un día nuevo en Corea ¿Qué día estamos? Ya 16 Día 16 Son las 9.58 de la mañana No sé cuándo van a ver estos videos Porque ya tendría que haberlos subido dos videos Pero deben entender que Tratar de pasear y luego tratar de hacer videos Una no se da abasto Vale, entonces Hoy día, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ¿cuáles son los planes? Tú, ¿qué tienes ahí todo el mapa preparado? Estamos yendo a un centro histórico Estamos yendo primero a un centro histórico Juan Gu Dan Juan Gu Dan Altar Vamos a ir y vamos a tomar algunas fotos Está haciendo frío Otra vez Era de esperarse, creo Wow, un ave rara Vale, pues está haciendo frío Vamos a ir a ese lugar primero Y luego vamos a ir al Lotte Department Store O sea, al mall del lote Que está por aquí en Myeongdong Ah, por ahí está la catedral también Oh, me acabo de dar cuenta que también hay un shopping center Ah, entonces A donde vamos a ir lo de Myeongdong Es porque está debajo de la estación de Myeongdong Y seguro aquí también hay algo parecido Sí Uuuu Bueno, además también aquí les queríamos mostrar que Hay bicicletas Pensé que estaban así sueltas como para que las presten Pero me imagino que no Que se alquilen de alguna forma Fique No sé, ahí veo un QR Y aquí está como que Con seguridad o algo así Ah, y también Aquí pueden Echarse un gel Con alcohol Con alcohol Para las manos Y bueno, por ahí estamos Vale, seguimos Vale, seguimos Uh, qué chévere esa pantalla Que cruza todo Que cruza todo este edificio Wow Está un poco nublado, ¿no? O sea, hay sol Pero a la vez está frío Y está un poquito nublado Y están que caen las hojas del otoño Wow, qué bonito ese árbol Oh, esos son los taxis que tienen los simbolitos De los Cacao Friends Porque es el Cacao Tea Está el taxi de Cacao Uh, ahí está El lote de department store Ah, por cierto Me acabo de cambiar el outfit así De un video para otro Parezco un delincuente Es que hace... En serio, siento mucho frío No sé si será por la diferencia De temperaturas entre el edificio Y luego como hemos salido a la calle Pero sí Perdón por ese outfit horrible Que pues no queda bien aquí en Corea ¡Oh! ¡Stray Kids! Perdón, este ultrason fue demasiado fuerte Pero... Stray Kids está ahí Bueno, esa es una estación para fumadores Y allí no se puede fumar Y ahí está Stray Kids Probablemente ya se dieron cuenta Que les estuve diciendo Que vamos a entrar al lote de department store No Si es que escucharon bien al inicio del video Les estaba diciendo Que primero vamos a ir A un lugar un poco más histórico Porque el lote de department store Recién abre... No sé, como en media hora Entonces primero vamos a ver ese lugar Y luego vamos a... Bajar de regreso Para entrar a esas tiendas Llegamos Al parecer este es el paradero Seoul Plaza O Seoul Plaza Porque ahí arriba hay un lugar Que se llama Da Plaza ¿Eso significará la plaza? ¿Eso significará la plaza? ¿O será un hotel o algo así? Y yo estoy pensando que es como una plaza O sea, en español La plaza normalmente es un centro comercial o algo así? No lo sé Pero bueno, aquí está el lugar Oh, acá hay un hotel Así con su... Techito así todo tradicional Ese altar fue un lugar donde el emperador Hacía sacrificios para el cielo Este es un lugar donde se realizaban rituales No dicen específicamente qué rituales En su lugar se han construido un hotel Me daría miedo quedarme ahí en ese hotel Oh Ahí hay un aviso que... Vamos a ver qué dice Me da miedo acercarme Dice... PIE SUE WARNING Ah, dice por favor no se apoyen en esta pared frágil Oh claro, pareciera que se fuera a zafar esta piedra Oh... Hay gente que está entrado Pero miren qué pequeñitos son esos niños coreanos No puedo, son demasiado pequeños Me alegro que ya nos vamos a ir de aquí Así que... Los veo en otro lugar en un segundo Ya estamos en la calle Cheongkiecheong Con mi intento de coreano Oh... ¿Eso es un arroyo? Sí También se puede bajar a andar ahí, no? Sí Uh... Uh, choclo ricaso Allá en Londres no venden choclo O sea, sí Pero es un choclo... Amarillo Nomás es como choclo americano Eso no me parece choclo de verdad Y... Uh, hay bastantes cositas Oh, frutas Ocho mil, quince mil Oh, dulces La mayoría de cosas no voy a saber qué es Porque está todo en coreano Pero... Se ve chévere Uh, parece que ha ganado premios Quión Ahora vamos a ir abajo de eso Y luego nos vamos al centro comercial Yeah Eh, por si acaso No se puede nadar aquí, ok? Oh, dice que el agua podría incrementarse Si es que comienza a llover fuerte Y por eso luego se puede restringir el ingreso De hecho, tampoco se puede entrar con mascotas Ni bicicletas Ni bebidas alcohólicas Oh, acá hay un código QR Que creo que te permite ver esto en coreano, inglés, chino Wow Oh, varios lenguajes Creo que por allá hay piedritas que se pueden cruzar No, no, no No, no No, no 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 Bueno, creo que regresamos por otra calle Lo cual es bueno porque nos hace ver cosas diferentes Por ejemplo, esta es una calle más estrecha Entonces se ve así los restaurantes así Donde la gente podría venir a comerse su menú Entonces está cool Oh, hay un café Por cierto, notamos que hay muchos 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 cafés Entonces no sé si es que los coreanos son Muy fans del café o las cafeterías en sí Pero así se ve bastante Ya estamos de vuelta Oh, ¿es Bualipa? Sí Y ahí está la puertita para el Department Store Uh, acá hay un mapita Uh, caliente, bien Vale, pues tenemos todo esto Ah, ok Tenemos lote de Department Store Lote de Duty Free Lote de Hotel & Resorts Avenida, no sé qué es eso Y el Young Plaza Oh! ¿Qué? Ya, tenemos que ir ahí Quiere decir que si íbamos al B1 Podríamos cruzar así todo esto Pareciera que fuéramos solo piso Vamos primero allí Sí En vez de apretar o bajar Apretamos subir Nooo, ahora se va a subir hasta el último piso Y nosotras queremos ir al B1 El ascensor nos botó donde aquí son 10 Así que decidimos Dejarnos llevar, ¿ok? Y hemos encontrado esto Dice tacho de basura Así que pensé que las basuras no son vasitas para seguir Pero estos vasitos parecen papel Como que agarras con jabón y la cortas Entonces vamos a ver si es que esto puede pasar la prueba Porque parece con papel Y literalmente cuando mojas un papel Pues se deshace agua Nada, ni siquiera se ve mojado Ni siquiera se ve húmedo Pero así tiene agua ¿Qué? Está frío Le voy a echar agua Excelente Puedes apuntar frío y feliz Agüita Gracias Wow Qué locas esas zapatillas ¡Hala! Debe ser caras Louis Vuitton ¿Cómo se dice eso? Oh, Legos Wow Cartier Uh, ¿habrán fotos de Jifu? Porque Jifu estaba con esta marca de... De joyería No hay ninguna foto de ninguna persona Entonces no creo Me estafé sola Y este de Tiffany & Co Pensé que iba a encontrar a Rose ahí tampoco Aquí es pura cosa lujosa Oh, ahí está Rose O sea, no Rose En persona Porque sabemos que está en Estados Unidos ahora Pero está allí Y... Bueno, salí corriendo porque el de seguridad me estaba mirando feo cuando me vio que tenía celular Pero logré ver un video de Rose Con la marca de St. Lauren No sé cómo se pronuncia, ¿ok? Y también vi a Jenny con sus lentes de Gentle Monster Entonces... Qué hermoso Perdón que no les pude mostrar Vale, nuevo intento de llegar a lo que habíamos visto en los mapas También nos encontramos esto que se ve súper hermoso porque ya se viene la de Navidad Ahí dice Department Store y Hotel Ahí hay cositos de Peeling De Peeling Qué bonito Lo logramos Hubiera sido gracioso que esta no se hubiera podido empujar y me hubiera golpeado contra la puerta Pero lo logré Uy, esto parece un Arenales A la gente de Perú O sea, no lo comercian Arenales Le parece esto Ah, para allá es el... El guión plazo Qué miedo, yo le creo a las flechas La creemos, ¿no? Sí Cacao Friends Store Yeah Ahí venden cosas muy cute Uy, se abre solo Por favor, wear a mask Ok, B1F K-Pop Lifestyle Café Lego Café B1F 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 Todo es muy cute Wow Wow Ah Minions 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 Ah Eso es también es de 9 dólares Wow Qué chévere Hala qué bonito Ah Bob Esponja Harry Potter No dice el precio de esto Wow Oh, qué bonito todo Wow, eso está como mil dólares Wow Wow Oh, 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 oh ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vi a Felix de Stray Kids Wow, aquí salgo yo Oh, estas fotos cambian A ver si sale alguien que conozco Parece Taeyeon, pero no sé, no me arriesgo Wow Wow, están firmados Hola, Hyunjin Me morí Oh, Taeyeon de E-Idol O Idol Oh, Super Junior T&E Chambin Wow Oh, el álbum de Idol Oh, Kepler Idol Stacey Super M Twice Shiny Wow Girls' Generation TVXQ EXO Red Velvet Victon Victon Oh, ¿qué es esto? Y... Ah, creo que es Luna Pentagon Oh, y estos son como los keyrings Oh, ONF Y que hay más muñequitos Creo que me voy a esperar Antes de comprar cosas Voy a ir a la otra tienda Donde están álbumes súper baratos Oh, Twice New Jeans ¿Dónde? Oh, Lee Seraphine ¿Cuánto está? 23,500 won O sea, menos de 20 dólares Creo Y estos... Ah, estos son solo los CDs New Jeans Oh, esos no se tocan porque están firmados Love Dive de IVE Eleven After Like Dive Oh, por fin Blackpink Están en mi cara y recién lo veo Este es el How You Like That 22,500 Como 20 dólares ¿Qué? Este no lo tienes, creo Sí, sí, los tengo Todas las que están muy guardaditos en mi casa Tengo todos estos ¿Esto es Square Up también? Sí Estos dos son Square Up Black y Pink Todos los Born Pink también los tengo ¿De Album? También los 4 de Album También los Digipack Si no han visto mi unboxing Ahí les dejo, les dejo el link Oh, Nayeon Para Instagram Más de Twice Wow Que player también Oh, Billie Veo grupos de chicos ¡Hala, qué bonito álbum! Tomorrow By Together TXT Creo que aquí está la canción Runaway Treasure Más TXT Oh, ahí está BTS ¡Hala, ese álbum es muy grande! Un poquito más de 20 dólares Cuesta Aquí está el V ¡Ah, este álbum también es muy grande! ¿Esto es el VE Essentials? 24,000 Como unos 20 dólares Oh, Young Forever Aquí está el Persona Just Love Yourself Hair, tear, answer School Love Affair Oh, el Oh, Are You Late Too Too Cool For School Dark and Wild Oh, ese álbum también es chévere Este tiene Let Me Know You Never Walk Alone Oh, aquí es donde está Spring Day Este es el Proof Compact Edition El Wings El Butter Literal tiene color mantequilla Oh, 17 Semicolon Oh, Stray Kids Oh, esto me faltan 14,500 Son como 10 dólares Sí Chan Este tampoco tengo Tampoco tengo la M.Hu I Am You Este sí lo tengo En Limited Edition Oh, también tengo el Odinari Pero en versión limitada Así que es la versión negra Y esos dos me faltan También tengo el In Life En versión limitada En Hypen Winner ¡Ah, recién veo que habían Todas estas cosas! De BTS también ¡Qué bonito! Pero ¿por qué no tiene Impresionada de esto? ¡Uh, hay muñequitos! Peluchitos, qué bonito ¡Uh! Jungkook Jimin Sugar RM V Todo el grupo Jin Y J-Hope Oye, acá hay más Lightsticks Y sí, eso es todo Lo de Esta sección Del lote Young Plaza O sea, voy a ver Si es que compro algo aquí O si no Creo que iré a comprar Los álbumes Que están Un poco más baratos Creo Por otro lado Oh, por Dios Estoy en el paraíso O qué Llegué a YG Place Está en el piso 1 Del Young Plaza Y hay todo esto Por Dios Nada de esto tengo Nada Regálenme por favor Ok, no me pueden mandar Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quiero comprar todo Wow Estas son las muñecas Que están carísimas 80 dólares Pero Si lo pedían A sus países Respectivos Salía demasiado caro También dicen que compran Bastante del Lightstick Ahí hay muchas otras cosas más Hasta hay cosas Que eran limitadas Y solamente hay Poquito stock Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Aquí ya me encontré A Ryan De Cacao Friends Nos vamos a la tienda Más cute de Corea Qué bonito todo Mira este globo de nieve Qué bonito todo Wow Ah, por cierto Sabían que Ryan Es un leoncito Y no un oso Yo pensé que era un oso Wow Qué bonito todo Oh Tus pantuflas Del amigo Ryan Wow Qué hermoso Ahí soy yo Y he comprado todo esto Esto es muy cute Qué hermoso Para hacer panqueques Sandra con sus caritas Así Ok, al parecer Aquí nos podemos Tomar fotos Step 1 Están corriendo Step 2 Están corriendo Ahora qué hago Qué hago No cash Solo tarjeta Y aquí están las cositas Que nos podemos poner Y luego las fotos Salen así Miren lo que me encontré Es el Who's Fan Café Y justo ahora Está temático De Berry Berry Todavía no había Escuchado De ese grupo O sea, sí Había escuchado El nombre del grupo Pero no había Escuchado Sus canciones Ni había visto Sus videos Pero sí Acabo de hacer un pedido Así que ahora Les muestro Lo que viene Pero les quería mostrar Toda la decoración Está hermosa Ay, acá están Algunas photocards Está muy bonito Y acá se pueden hacer Las photocards Creo personalizadas Será motivo Para escuchar su música Para saber Más de quiénes son Pero como compré Cositas temáticas Aquí Bueno, compré Esta limonada Rosada Y este macarón De Berry Berry Y me dieron esto Que todavía no sé Qué cosas son Oh, ok Esto de aquí Es para ponerlo así Alrededor de la De la lata Y estas son Las postcards Oh Oh, me tocó Ellos dos Aquí están justo No Él Y el que está por allá Si alguien los conoce Me dice su nombre Porfa Igual Ya cuando vuelva a Londres Voy a Averiguar más de ellos No saben Dónde estamos ahora Es el Star Avenue Creo que hay Están las manitos De varios idols De los idols Oh Aquí están Las chicas de Espa ¿Quién más? Super Junior Wow Oh, ahí está Siwon Ryo Wook Kyohyun Donghae ¿Quién más? Oh Más de Super Junior Ya decía Qué raro Que no están todos Onyuk Shindong Yesung Yitok 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 Lee Juno Oh Strike it Ah Guardad por los gritos Aquí está Aien Felix Han Sungmin Oh Aquí están los demás Bangchan Chanbin Hyunjin Y Lee No Wow ¿Quién más? ¿Quién más? ¡TWICE! Ahí está Mina Chaeyoung Chewie Zaheyeong Más Más Nayeon Jonghyun Momo Jihyo Sana Antes que venga toda la gente voy a poner mis manos A ver Han Oh Casi es como Han Sungmin No Mis manos son muy chicas Aien Ah Está helado esto Felix Ok Felix Ah es cierto Felix tiene las manos chiquititas Me acuerdo que siempre se burlan de él Casi casi Mi mano es como la de Felix A ver ¿Qué más? Hyunjin Lee No Lee No Bangchan Tampoco tiene las manos tan grandes Changbin Se me están enfriando las manos de todo el frío Ya no siento los dedos No siento los dedos Bueno eso fue todo Ya no puedo hacerlo con todas las demás manos Porque me voy a morir Pero Esos son todos los grupos que hay por ahora Y justo por ahí salió Salieron fotos de Lisa Uh ahí está Que todo el túnel esté lleno de fotos de Lisa Qué poderoso Wow Vale pues ahora sí nos estamos muriendo de frío Así que Eso sería todo por el video de hoy Pero Luego puede ser que haga un video pronto De compras En la estación De Myeongdong ¡Gracias! 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 ¡Gracias!